Muy buenas tardes, bienvenidos a la plaza de la Catedral de Zamora en esta tarde de Jueves Santo que se tiñe, como ven, de morado. Es el color de la cofradía de la Santa Veracruz, cuya procesión vamos a ver en los próximos minutos. Contemplaremos su llegada a este punto donde la hermandad realiza una estación, una parada, que permite a los cofrades y, sobre todo, a los cargadores reponer fuerzas y a los zamoranos y visitantes contemplar de cerca los pasos que salen en esta procesión. Nos acompaña en esta tarde Luis Felipe Delgado de Castro, pregonero oficial de la Semana Santa de este año. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y Rafael Ángel García Lozano, teólogo, profesor, investigador, conocedor, sin duda, profundo de la Semana Santa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver esta tarde a la cofradía más antigua de Zamora, que se considera, además, también la más antigua de todas las de la Veracruz que hay en España. Su primer documento escrito se conserva, data de 1508, pero su origen se remonta al último tercio del siglo XV y nace en torno a un nazareno y a una virgen dolorosa. Y a partir de ahí crecerá y crecerá y evolucionará hasta llegar a lo que vamos a ver esta tarde aquí desde nuestras cámaras. ¡Gracias! 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 Es la banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora. Es el sonido que abre la tarde de Jueves Santo. Esto es una tradición más de las muchas que vamos a ver esta tarde aquí. Sí, es la prolongación, la continuación de la famosa banda de tambores y cornetas de la Cruz Roja, que desde los años 50 habría la mayor parte de los desfiles procesionales, sobre todo de estos, digamos, característicamente largos del Jueves y Viernes Santo por la tarde y que se fue incorporando después a otras procesiones a medida que éstas se fueron creando, salvo en aquellas que por su rango penitencial pues no tienen la apertura o el comienzo de una banda de estas características, de tambores y cornetas, las hermandades penitenciales, por supuesto. Al desmilitarizarse la Cruz Roja como tal, desapareció también la banda de tambores y cornetas y posteriormente se recreó o se refundó con el nombre de banda de tambores y cornetas Ciudad de Zamora y ahí la tenemos. Este sonido no fue además solamente exclusivo de la banda de tambores y cornetas de la Cruz Roja, sino hay que recordar que aquí en Zamora había un regimiento de Infantería Defensa contra Carros, Toledo número 35, que también tenía su banda de tambores y cornetas, que habría dos procesiones en concreto en aquellos tiempos. La de Jesús en su tercera caída, pues digamos por el rango especialmente militar que tenía esa hermandad, y la de Nuestra Madre de las Angustias, puesto que no embalde el regimiento era hermano mayor de Nuestra Madre. Y esta es la figura del Barandales, el personaje que abre la procesión, esta y también otras varias de Nuestra Semana Santa, con sus dos esquilas características va avisando, va anunciando que la procesión llega, que se abre camino por las calles. Una figura que en los últimos años ha ido perdiendo el carácter de la única persona que la llevaba y que ejercía esta misión, recordamos que fue aquella asamblea o aquella decisión de la cofradía de Nuestra Madre de las Angustias de introducir un barandales distinto del que era tradicionalmente oficial. Esa connotación de un único barandales, bueno, pues se perdió en aquel momento para sacar en Nuestra Madre uno propio, y al final pues otra de las tradiciones que perdimos. Los barandales legendarios que tuvimos fueron Bernardo González de la España, que ocupó dos generaciones casi, y después posteriormente Alberto Villacorta. Digamos que son los barandales con nombre propio, porque ahora nada más los conocemos casi por su nombre de pila, pero después con el paso de tiempo irán faraguando seguramente y volverán a consolidarse con nombre y apellidos. Pero sin duda, el barandales, este personaje de la Semana Santa de Zamora, para las generaciones de zamoranos que ya, digamos, tenemos algunos años, siempre veremos reflejadas en ellos las figuras de Bernardo González y de Alberto Villacorta. Como sabemos, los distintivos que llevan los hermanos donde prende su cuspectoral van en distintos colores, que es la forma en que la cofradía organiza el desfile, la distribución de los hermanos, atribuyendo un color a cada paso, vemos que estos que desfilan con la cruz van con un cordón rosa. Son once los pasos que conforman esta procesión, los que vamos a ver a lo largo de los próximos minutos aquí en sus televisores, los que van a ver nuestros televidentes, van a poder contemplar la recreación de la pasión de Cristo, cuando ya vemos aparecer el primero de esos once pasos, que datan de diferentes épocas unos y otros, y les vamos a ir contando con todo lujo de detalles, vemos la Santa Cruz primero para empezar. Y como aparece sobre impreso en pantalla, 1918, con lo cual estamos en el año 99 del desfile de esta imagen, el año que viene era sus 100 años, claro, si contamos con que las cuestiones políticas de la Segunda República, de la Guerra Civil, pues hubo esa cadencia, no son los 100 años redondos, pero sí sería el año que viene el centenario de lo que es la talla. Julio Gómez, el Chepa. El Chepa. Y diseño de José Fernández Lebrón, aunque... En los talleres, claro, en los talleres. Pues ahí está la cruz que no siempre figuró en el comienzo de la procesión. Ha pasado los años 40, más o menos aproximadamente, creo recordar, al comienzo, al ser el prórrogo de la procesión, porque iba junto al Nazareno. Y por supuesto salía el día 3 de mayo en procesión. Primero yo la conocí matinal, muy temprano, después se hizo cuando cerraba el comercio, a las 8 de la tarde, pero una vez que el Concilio Vaticano II, con el reajuste litúrgico del calendario, quitó o anuló esa festividad, por lo menos litúrgica, porque hay muchos pueblos que... Que la siguen celebrando, sí. Pues pasó al 14 de septiembre. Y la cofradía la perdió, hasta que hace unos años la recuperó, siendo presidente Robustiano Renzo Chano, que fue el que impulsó el de que de nuevo este paso pudiera salir en la fecha de su festividad, el 14 de septiembre, y que la cofradía además lo celebrara, no solo con la solemnidad de la procesión, sino sobre todo, como era lógico, con la Eucaristía. Y además, en la fecha oportuna, que en estos últimos años la decisión ha sido atrasado el domingo más próximo a la fecha de... al día 14 de septiembre. Y ya la música que suena, que va a ser la línea constante de los pasos a hombros, o que es a lo largo y ancho de la Semana Santa de Zamora, pues se deja ya escuchar, es la banda municipal de Tordesillas, la que ha sido contratada, entre otras, por la cofradía, para intervenir en esta procesión, en esta su procesión, y la banda de Tordesillas está tocando además la que es la música emblemática de esta cofradía, la marcha titulada La Cruz, que escribe un músico palentino, Ángel Rodríguez Miguel, que llega a ser un músico militar y que llega aquí a Zamora, al regimiento Toledo, cuando se traslada precisamente al regimiento Toledo, en el año 1902, creo recordar, y viene a Zamora, y años después compondrá dos de las piezas, digamos, que son cumbre musicalmente en la Semana Santa, esta, que estamos escuchando, La Cruz, y El dolor de una madre en honor de la soledad. Además, una marcha con la que han salido todos los pasos a las cinco menos cuarto del Museo de Semana Santa. Precisamente ese carácter que comentábamos antes, de que el signo de la cruz ocupe el punto referencial de la cofradía, el primer elemento, pues destaca precisamente lo que hoy vamos a celebrar, lo que hemos celebrado, ¿no? El momento de la Eucaristía, con la institución de la Eucaristía, y el Día de la Amor Fraternalidad de Servicio, ¿no? Poniendo la cruz como signo. El propio Tomás Crespo Rivera, en el cartel de este año de Semana Santa, precisamente pone de relieve este elemento, ¿no? Siempre el elemento clave de los días de la pasión, junto con la resurrección. Precisamente una circunstancia que está llevando a que muchos vecinos de nuestro mundo estén siendo asesinados, precisamente por defender la cruz, ¿no? O por identificarse con ella, por creer en ella, ¿no? Sabemos que el drama de los sirios que están intentando abandonar su país, pues en muchos casos viene por otras cuestiones, que vamos a entrar ahora, pero en muchos casos sí es precisamente por abrazar a la cruz, ¿no? Y por considerarse cristianos y simplemente por eso ser perseguidos. Los pasos entran en la plaza de la catedral y atraviesan la verja del atrio de la propia catedral y se paran allí, hacen un fondo, el fondo más largo, ¿no? Digamos, de esta tarde de Jueves Santo, para iniciar lo que es la estación, este descanso de en torno a una media hora, más o menos, que realizan los cargadores y el resto de cofrades también, que pasan sobre todo al Parque del Castillo, que está junto a la catedral que vemos ahora a nuestra derecha, que veríamos en este plano a la derecha, y ahí toman, bueno, pues la típica merienda de esta tarde para hacer ese descanso, de esta procesión, que realmente se hace bastante larga, porque llegará a cerrar y a entrar en el museo por completo ya cerca de las 11 de la noche, desde las 5 menos cuarto de la tarde que salieron, pues son bastantes horas en la calle y hacen este descanso, que comparten además con familiares, amigos, con toda la gente que se acerca hasta allí también a vivir este momento, que también es otra de esas tradiciones que también gusta, sobre todo a la gente que está fuera de Zamora, yo creo, les gusta especialmente, ¿no? Reencontrarse con los suyos en una tarde como esta. Y altamente tiene mucho de hermandad, de hermanamiento, además, ¿no? Pero quizá no tanto guía, a lo mejor, como por Jueves Santo, ¿no? Pero quizá el Viernes Santo llama mucho la atención, sobre todo a la gente de fuera. Aquí, bueno, pues nacemos con esto soniquete, digamos así vulgarmente, la gente de fuera que viene dice, hombre, Viernes Santo, día de ayuno, estas sopíparas meriendas tan lustrosas en el parque del castillo, cuando menos llama la atención. Claro, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero es importante que tengamos las cosas claras y que no perdamos de vista que para los católicos el Viernes Santo es día de ayuno, lo cual, bueno, pues cada cual que se sitúe como considere. Entra en la plaza de la catedral el lavatorio de los pies, el lavatorio, por Adigenio Vázquez de 2001, como vemos ahora mismo, se ve impresionado. Donde Jesús se acerca a Pedro a lavarle los pies, tarea que era propia de los esclavos en la Palestina del siglo I. Bueno, hay que pensar que cae sin asfaltar, lógicamente, calzando sandalias, pues al caminar los pies se manchan. Y en las familias que había posibles, pues el esclavo era el que hacía esto. Jesús toma la condición de esclavo y se pone a lavar los pies. Y no solo los lava, sino que a sus discípulos les dice, haced vosotros lo mismo. Es el día de servicio, como decíamos antes. Y los tres discípulos que están representados son, en el punto de vista del Evangelio, ¿verdad, Rafa? Los, digamos, predilectos o los que asisten a los acontecimientos más importantes en la vida de Cristo o reseñados en el Evangelio. Su transfiguración en el monte Tabor y ese maldito sueño que se les cruzan los ojos en el huerto de Getsemaní para que velad y llorad y rezar, y ellos no lo cumplen. Pero son los tres Pedro, Juan y Santiago los que están ahí, los que quiso poner Higinio Vázquez cuando hizo este grupo en el año 2001. Si entramos en la catedral, precisamente son los tres personajes que junto con Jesús presiden el retablo mayor de la catedral, precisamente en el acontecimiento que Luis Felipe nos comentó ahora mismo de la transfiguración. La banda que entra ahora, interpretando una marcha tan bonita como la de Cristo del Perdón, es la banda de Zamora, la banda Ciudad de Zamora, que sustituye a la que fue banda del consorcio de fomento musical y que ahora es como una asociación cultural, banda asociación cultural Ciudad de Zamora. Y está interpretando esta partitura que ya tiene años porque se la escribe, la compone el maestro José Gómez Villa en 1948, Cristo del Perdón. José Gómez Villa murió no hace muchos años, en el 2001. Compuso, como decía, esta partitura en 1948 y era murciano, había nacido en Cieza. José Gómez Villa. Escuchemos. Un orgullo de banda, señoras y señores. No es que sea la nuestra, es que suena divinamente. Es que sea la nuestra, es que sea la nuestra, es que suena parecida. ¿Joé traeces massa? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos en esta imagen el detalle de la mesa que lleva el conjunto escultórico, una mesa que, siguiendo la línea del resto de toda la cofradía y de la mayoría de la Semana Santa de Zamora, aparece en su color, sin embargo tiene esos detalles que vemos ahora mismo en el centro del paño, que representan precisamente los emblemas de los tres apóstoles, Pedro Santiago y Juan. Están policromados, son los detalles que realmente dan un toque de color a la mesa. Vemos efectivamente el emblema de Juan, el águila, obra de José Antonio Pérez, en la mesa. Es otro de los elementos que a veces pasamos muy desapercibidos, nos fijamos en las imágenes, pero el trabajo de las mesas y la maestría que la mayoría de las mesas de Semana Santa de Zamora tenemos es muy de reseñar, porque quizá aparecen muy ocultadas por la propia iconografía. Y aquí está ya en paso de la Santa Cena, que llega a incorporarse a esta cofradía, como vemos en el subtítulo, en 1991. La hace el extremeño afincado en Salamanca, Fernando Mayoral Dorado, natural de Valencia de Alcántara, pero residente desde siempre o desde casi siempre, por razones laborales, evidentemente de su profesor, en la ciudad de Salamanca. Se presentó un concurso convocado por la Diputación Provincial y por el Ayuntamiento de Zamora para hacer un paso que sustituyera al que hasta entonces sacaba la cofradía y que era obra del escultor-pintor zamorano, por así decirlo, Ricardo II García Rivas. Y entonces se convocó un concurso para conmemorar el centenario de la muerte de Ramón Álvarez, pero este paso evidentemente no llegó porque el concurso el jurado lo dejó desierto. Nada más dio un accesi, que fue precisamente a Fernando Mayoral. Y la Junta ProSemana Santa interesó del entonces presidente de la Diputación, Luis T. Fontán, y del entonces alcalde, Antolín Martín Martín, que retomasen el concurso, por así decirlo, y que le concediesen la oportunidad a Fernando Mayoral de hacer una maqueta más grande en la que pudiera lucir todas sus habilidades y se llegó por fin a un acuerdo después de ver la maqueta. Las dos están, en estos momentos se pueden ver en el Museo de Semana Santa. Y Fernando hizo en 13 meses, batiendo todos los récords casi a mes por figura, este paso que se estrenó en la Semana Santa de 1991. Creo que ya hemos contado en la revista Barandales, con motivo de este 25 aniversario, de dónde tomaba los modelos, alguno incluso en la estación de autobuses de Salamanca, el propio Fernando Mayoral, aunque los zamoranos, de los que estemos en estos momentos, aparte de ese perro que era gallego, según confiesa el propio Fernando, del pueblo donde vivía su suegra. Y además de perceptiva inclusión en el paso. Sí, era lógico. Pues el discípulo Santiago representado, que era nuestro queridísimo Casimiro Lorenzo, que en paz descanse, padre del entonces presidente de la cofradía de Chano Lorenzo, y que está ahí, ahí lo tienen, con la túnica morada, de color morado, y era el hombre servicial, simpático, cariñoso, ahí lo tienen, porque la cámara además está acercando a él, para verlo entrañablemente. Era fontanero de profesión, pero sobre todo ejerció de zamorano auténtico en muchas facetas de su vida. Le rendimos hoy un merecido homenaje al escultor, en el 25 aniversario, representado ahora su excelente trabajo en Casimiro. Cumple 25 años el paso, pero ha desfilado 26 Semanas Santas, porque ese mismo año 91 ya pudo salir en la profesión. Y ahora entra en la plaza de la catedral y vemos en las imágenes la oración en el huerto de José Sánchez Guerra de 1691. El ángel, Jesús, es obra de Ramón Álvarez, pensamos que en torno a la década de 1860 aproximadamente. La banda que viene a continuación y que interpreta la marcha Getsemaní es la otra banda zamorana, ya fundada más recientemente, la banda que lleva el nombre del que fue el último gran director que tuvo, tras diversas vicisitudes adversas, que estuvieron a punto de hacerla desaparecer, Nacor Blanco Toranzo. La banda en su honor y por muchos de sus discípulos creada, porque aprendieron mucha música con él al margen de su estancia en el Conservatorio Elemental de Música que se ponía por aquellos años en marcha, en los años 80, por la Diputación Provincial. Hoy pertenece, lógicamente, a la disciplina académica educacional de la Junta de Castilla y León. Esta marcha Getsemaní que vamos a tener oportunidad de escuchar en cuanto avance más el paso en el interior de la plaza es del maestro Ricardo Dorado Janeiro, Ricardo Dorado, que era gallego, había nacido en La Coruña y murió en 1988, había nacido en 1907. Es su marcha predilecta, él siempre lo dijo, que era la que más le gustaba y la compuso además por un momento triste, el día o a los días, en recuerdo de su difunta esposa, que moría relativamente joven en 1960 y compuso esta, esta belleza de marcha, Getsemaní. ¡Gracias! 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 Vemos en esta imagen que la túnica de Jesús precisamente acompaña el mismo color que la túnica de los hermanos, lógicamente está más adornada con esas grecas en oro. Bueno, quería aprovechar este momento para hacer referencia al tema de las túnicas. Durante estos días de Semana Santa en la ciudad hemos podido ver algunos escaparates de algunos comercios, sobre todo en las calles, pues adornados con algunas túnicas de cofradías. Yo creo que en esto estamos perdiendo también el norte, porque una túnica no es una ropa cualquiera y, bueno, pues uno es el propietario de la túnica, lógicamente, pero desde luego no es un objeto de exposición, ni un reclamo turístico, ni un reclamo comercial, ¿no? Entonces, quizá estas cosas que son los detalles que a veces se nos escapan, y si sería bueno que, pues que hallésemos en la cuenta que uno se tiene una túnica, y es suya, lógicamente, pero que corresponde usarla cuando corresponde. Hay que ser puristas como en Andalucía, que salen de casa anónimamente y con el caperuz, pero yo no sé qué entrar en esas cuestiones, y creo que tampoco hay que planteárselo siquiera, ¿no? Pero sí usar con dignidad las cosas. No sé si hay que salvar a tomarse un vino con la túnica puesta, o hay que quitársela y llevársela en una bolsa o en la mano, o... Es decir, es como todo, ¿no? En la sensibilidad que tenemos con las cosas, pues demostramos muchas cosas también, ¿no? Y, bueno, pues una túnica no es seguro, la forma más adecuada que esté en la puerta de un comercio, pues para publicitar que estamos en Semana Santa. Hasta luego. Y ahí tenemos a Jesús Orante, el ángel que le conforta, y los olivos, que siempre venían de los ricos olivares que hay en Fermoselle, o casi siempre. Y vienen. Y vienen. Porque este año también vienen de allí. Es una de las curiosidades que puede tener este paso, que esas ramas de olivo son auténticas. ¡Qué buenas olivas y qué buen aceite da Fermoselle! El ángel que le conforta siempre oíamos de niños que no confortó a Jesús, sino que era un ángel utilizado para una anunciación de la Virgen de María. En los años 50 nos lo decían. E incluso iba vestido con una túnica de tela, túnica blanca, con unos ribetes dorados que recordamos quienes ya tenemos alguna edad. Después se le despojó y se vio que era una maravilla, se le restauró su propia encarnadura, digamos, de madera, y es el que reconforta, alienta a Cristo en esos momentos de durísima lucha, de Getsemaní, de soledad. De alguna manera ese paso nos está poniendo sobre los ojos el momento de la pasión de Jesús y precisamente es el momento de abandonarse al Padre y decir, bueno, esto es cosa tuya, yo he tenido que decir lo que tenía que decir, ahora estoy en tus manos. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahí está. La única obra que hace un discípulo de Ramón Álvarez, porque lo perdemos por una cruel enfermedad de las que entonces eran incurables y hoy a lo mejor se hubiera solventado relativamente fácil. Miguel Torija Domínguez, que había sido becado por la Diputación, incluso por su enorme valía para ir a Roma, donde cursó estudios incluso y amplió estudios, nos hace el prendimiento, en 1898. Y es una maravilla. Con 23 años el autor. La banda que ya está también entrando y que va detrás de este paso viene también de tierras vallisoletanas. Es la banda municipal de Olmedo. Olmedo es una villa significada y no solo por la obra famosa de Olmedo, sino sobre todo por la riqueza artística que atesora esa ciudad. Pero también, para los zamoranos, Olmedo siempre estará ligado no solo por su banda, ya hace muchos años aquí, sino por ser el lugar de nascencia de nuestro querido bombardino, de Agustín Lorenzo Gómez, músico que apoyó también esta banda mucho y que hizo mucho porque se incorporara a los desfiles de Zamora sabiendo de la calidad que atesora. La marcha que toca es Adoración, la marcha que interpreta, que la compuso un músico valenciano. Valenciano siempre, en Valencia siempre es una tierra rica para directores y compositores de banda, sobre todo. Era Miguel Pascual Ferrer. Adoración fue una partitura que se compone por los años 60 porque yo recuerdo ya haberla oído interpretar a la banda de Zamora dirigida por el maestro Felipe Blanco Aguirre en aquella época. El paso muestra en esta imagen una composición extraordinaria desde el punto de vista de la composición escultórica. Vemos aquí esa mirada cruzada de Jesús y el discípulo que lo traiciona. Vemos este dibujo triangular que muestran las imágenes. El sallón que de alguna manera se sigue en el programa iconográfico con el paso de la sentencia que veremos a continuación. Y Malco y San Pedro en un segundo, en un primer plano, pero retirados, marcando perfectamente esa triangulación. Salve, maestro. Y le besó. Así dice textualmente el Evangelio. Impecable trabajo el que nos dejaba Miguel Torija. Y podemos hablar de eso, del esfuerzo de los cargadores, de los hermanos de paso, que debidamente uniformados, ya desde hace unos años a esta parte, con sus pantalones y con sus zapatos negros, hacen un considerable esfuerzo durante bastantes horas por darle ritmo, cadencia a su penitencia y por aportar algo más de belleza, sin duda, a nuestras procesiones, porque no es lo mismo ver un paso deslizarse sobre ruedas, desde luego, que en la armonía que proporciona ese movimiento, que en Zamora tiene que ser especial al son de la marcha y que en otros lugares lleva otras cadencias, sobre todo en el sur. Los hermanos de paso, que deben de ser hermanos de paso dentro y fuera de la procesión, y vivir fuera y dentro de la procesión la vida de la propia cofradía, como es lógico. En la imagen tenemos el paso de la flagelación, cuyo autor es Juan Sánchez Guerra, y es de 1691, el mismo autor y precisamente el mismo año del paso de la oración en el huerto. Una imagen de Jesús que fue reformada por Ramón el verso en 1888, y ya posteriormente en 1899, y la columna que actualmente lleva, pues que sustituye la que detallara Florentino Trapero, pero que está de corte barroca, debe tener 10, 12 años, no creo que tenga muchos más. Sí, más o menos. Y los ayones que son para nosotros los símbolos de nuestra infancia, y los son para los niños que están viendo y la procesión en las aceras, ¿quiénes son esos señores tan feos? Pues son Calvito, es el Zurriago y es el Cascarrías, como los conocíamos. Y azotan a Cristo. Los personajes que lógicamente con los apodos, los motes, ridiculizábamos aún más como por haber ofendido o por haber, en este caso, flagelado al Señor. Y con este paso de la flagelación va otra banda zamorana, en esta ocasión no de la ciudad, pero sí de la provincia. Y además también conviene la brada fama, la banda La Lira, municipal de Toro, de la ciudad de Toro, que mañana estará, por supuesto, en la procesión de la cofradía de Jesús Animas de la Campanilla y por la tarde repetirá en Toro con la de la Asociación del Sepulcro y el sábado con la Soledad. Es la banda que da prestancia, que da consistencia y armonía musical a los desfiles procesionales de la vecina y hermana ciudad. Está interpretando Matermea, esta es una de las marchas que sí se conoce en todo el mundo. Quizás lo que no sepan del maestro Ricardo Dorado Janeiro es que la compuso nada menos que ya en 1962. Las partituras de Ricardo Dorado llegan a la Semana Santa de Zamora y empiezan a popularizarse en los años 70 porque las trae la banda del ejército que entonces era contratada, la banda que se conoce hoy como Regimiento Inmemorial del Rey, pero que nosotros llamábamos común y cariñosamente la banda del ejército, sobre todo con un excepcional director que vino un buen puñado de años dirigiendo esa banda, don Cipriano García Polo, al que ya le he perdido la pista, que compuso incluso por amistad alguna partitura de la que toca el bombardino. Cipriano García Polo, era un excelente compositor. Vamos a escuchar Matermea mientras siguen las manos atadas de Cristo flagelado. ¡Gracias por ver el video! Recordamos en este momento que Jesús sufre dos condenas, la condena judía y la condena romana. Estamos precisamente ante la estación que representa la condena judía. Jesús se declara a sí mismo hijo de Dios, lo cual para el poder judío de la Palestina en el siglo I era una blasfemia y ante esta blasfemia pública pues escarnio público, 40 latigazos, que nosotros lo llevamos a hombros, lo bailamos, es muy bonito, pero podían y generalmente causaban la muerte del reo por pérdida de sangre. Ciertamente, para evitar problemas con Roma, el senado judío pues deja claro que hay que atizar pero lo suficiente como para que Jesús viva para que luego se pueda someter a la condena romana, que es precisamente la crucifixión y cuando llegaremos a Nazaret no podemos hablar de ella. Ya al fondo se ven los pasos que se van estacionando dentro en el interior del atrio, allá al fondo a la izquierda la cruz, la Santa Cena, hemos visto la oración, se van colocando en ese orden y habrá los dos pasos últimos que luego veremos y si no lo veremos se suele efectuar, el Nazareno y la Dolorosa se colocan de frente al público tras hacerse una reverencia en el arco del atrio en el atrio de la catedral. Esta es la banda como decíamos los miembros de la banda municipal La Lira de la ciudad de Toro. Ahí están los pasos que por ese orden en que han entrado se van situando al fondo los hermanos ahora se van a compartir ese rato de ocio y de merienda con los con los parientes con los familiares con los amigos ahí ven incluso un grupo de hermanos de paso o los de la banda salen ya hacia ese refrigerio y ya entra en la plaza otro grupo a coronación de espinas del zamorano Ingenio Vázquez dos años antes 1999 del lavatorio de los pies son las dos incorporaciones que hace la cofradía en ese tiempo dos años apenas y refleja otro de los momentos que narra en los evangelios precisamente ya los prolegómenos de la condena romana donde Jesús se declara a sí mismo rey de los judíos de ahí el inri que el título que cuelga de las cruces esto era pues una ofensa contra el poder romano porque era algo así como decir que el emperador pues no el César no es no es el rey del pueblo romano ese sallón que vemos con la lengua afuera es el propio autorretrato del autor de Ingenio Vázquez siempre nos lo contaba cuando trajo el boceto del paso y después cuando posteriormente tuvo las figuras en los días que lo montaba nos lo dijo y efectivamente pero con más con bastante menos edad la música que suena ahora viene también de nuestra geografía de la comunidad de Castilla y León pero viene al norte viene de Beguellina de Órbigo es la banda de Sones de Órbigo de aquella bonita localidad leonesa está interpretando Cristo de la Sangre que es una partitura histórica en la historia de la Semana Santa musical española y es escrita está compuesta por Emilio Cebrián Ruiz que nada más vivió 43 años pero que compuso tres de las piezas que son más admiradas en la Semana Santa española esta Cristo de la Sangre Jesús preso y nuestro padre Jesús había nacido en Toledo pero recaló en Jaén en una oposición a la banda de Jaén allí compuso el himno de Jaén nuestro padre Jesús siempre contaba el propio Cebrián lleva algunos compases de ese himno y murió Lidia en un tonto accidente porque se cayó por un balcón que no tenía forja se fue a asomar y estaba allí con un concierto que iba a dar su hermano que también era excelente músico fue una tonta manera de morir Emilio Cebrián compositor de esta y otras extraordinarias partituras escuchemos Cristo de la Sangre que no hemos visto esa conjunción de pasos de los hermanos del paso de los cargadores con la música y la cadencia del tambor que le va marcando precisamente esa simetría que hay que llevar exacta ahí los tiene con la música ya ¿ es que es Va cayendo ya lentamente la luz de la tarde, ya va avanzando la tarde desde las 5 menos cuarto en que salió esta procesión de los aledaños del Museo de Semana Santa, en cuyo seno se guardan todos los pasos menos las dos imágenes de Jesús Nazareno que está en una capilla muy bien reconstruida dentro de lo que cabe en la parte lateral posterior derecha de la iglesia de San Juan, con unas verjas además de su trazado original y la Virgen Dolorosa que recibe culto desde hace fechas recientes, desde hace pocos años en el templo de San Andrés. Precisamente desde el 26 de mayo de 2013, cuando en la capilla que tiene el retablo de la antigua iglesia de Santa Eulalia, pues ocupa la hormacina central. Entre nosotros la imagen del exceomo de Gilda Ronza, quizá una de las esculturas, sin duda la imagen más antigua de la procesión, de la Veracruz. Una imagen que pertenecía al retablo del dián Diego Vázquez de Cepeda que se encontraba en el antiguo convento de San Francisco, hoy Fundación Rey Afonso Enríquez. Gilda Ronza tiene una obra fundamentalmente por Zamora, por Salamanca. Es el autor del himnafronte de la Catedral Nueva de Salamanca. Y después de trabajar allí, se le encarga aquí en Zamora este retablo y todas las imágenes que ornaban la capilla del dián Diego Vázquez de Cepeda. Actualmente esa capilla se pierde, con la desamortización de Mendizábal el convento se pierde. Y nos quedan cuatro imágenes, precisamente este exceomo, un yacente que se conserva en el convento de Santa Clara, una imagen de la muerte que está en el Museo Nacional de Escultura y una imagen de San Cristóbal con el niño en la iglesia de San Sebastián de los Caballeros de Toro. Además del Cristo de la Laguna, que es precisamente propiedad de la Cofradía de la Veracruz, pero que no desfila. Aunque sí que en estos últimos años, hace como cosa de 8 o 10 años, desfiló, pero finalmente fue retirado porque no pegaba precisamente dentro del panorama iconográfico de la tarde de Jueves Santo. Y precisamente pues nos representa a Jesús burlado como rey, ¿no? Él se declara a sí mismo rey, rey de los judíos, y dicen, bueno, pues te declaras rey, te vamos a poner de rey, con una corona de espinas, con un cetro que es una caña, y eso sí, con un manto púrpura de una sola pieza, como dice la Escritura. Es muy valorado y muy preciado entonces. La imagen está ahora en el convento del Corpus Christi, muy cerca de la sepultura, al lado de la sepultura, del que fue un buen obispo en nuestra diócesis, que dejó una estela de cariño, de bondad en su personalidad valenciana, que era don Eduardo Poveda Rodríguez, que quiso descansar para siempre entre los zamoranos y buscó para ello el cobijo de la Virgen del Tránsito, y está en el convento enterrado, y esta imagen está a su lado, allí sobre una deana, en el presbiterio del templo, del convento. Precisamente con la desamortización de Mendizábal, esta obra que, como hemos dicho, formaba el conjunto escultórico de la capilla del Dian Diego Vázquez de Cepeda, se lleva al convento del Tránsito, la imagen se pierde, aparece escondida, bueno, escondida no, no se escondía, hasta la reforma del Concilio Vaticano II, las imágenes que dejaban de estar al culto se enterraban, y aparece en los años 70, yo creo, o años 80, creo que es en 83, cuando apareció en el año 83. De hecho, el primer desfile en el que salió, como la parte trasera estaba hueca, apareció con una capa de tela, que luego se retira y se recompone. El mayor ritmo se lo restaura, en paz descanse también, un gran restaurador. Y la música que le pone paso a este ceomo es la de la Unión Musical de Pozuelo de Alarcón, ahora nos vamos hasta Madrid, y de esta ciudad madrileña de Pozuelo viene esta banda, magnífica banda, Unión Musical, que ya está entroncada en estos últimos años, tanto en esta cofradía como en la real cofradía del Santo Entierro, y que está interpretando una partitura de un zamorano, sintámonos orgullosos. Ezeomo es del Toresano, de mi amigo David Rivas, que está componiendo algunas partituras realmente magníficas, no solo para la Semana Santa, está poniendo ahora la banda sonora, por así decirlo, de las edades del hombre, de la exposición. David Rivas compone Ezeomo en 2009, ha compuesto también Perdónalos, y en este mismo año incluso la conducción al sepulcro para los hermanos de este paso, de este grupo escultórico, que desfilarán mañana a la tarde. Escuchemos Ezeomo. La primera imagen es la sentencia, un paso que recoge precisamente la continuidad del Ezeomo, precisamente cuando Ezeomo se incorporó a la cofradía en el año 83, como decíamos antes, completa precisamente esta escena, donde Pilatos se lava las manos, el negrito sujeta la palangana, como vemos en la imagen. Una imagen de Jesús que aparece precisamente mostrándose en esa burla a la que el sallón señala, como vemos en la imagen. Una imagen muy curiosa que no sé si podremos ver ahora en cámara, pero que el brazo que muestra a Jesús desnudo y que no está cubierto por su túnica, aparecen dos tonalidades, hasta la media altura. Ahí más o menos lo queremos ver, hasta el antebrazo. Siempre se ha dicho hasta qué punto, cuando se compone esta obra, el autor quiere de alguna manera mostrar un Jesús que trabaja en el campo y que se remanga sus mangas y queda esa marca de lo que es el hombre que trabaja, el hombre trabajador. Este detalle se puede ver y lo podemos contemplar en el momento, justo un poquito más arriba de lo que nos muestra la imagen, en ese cambio de tonalidad. Sobre de Ramón Núñez, un gaditano que en 1926 deja este paso, que adquiere la Junta de Fomento de Semana Santa y que posteriormente pasa a la cofarrilla de la Veracruz. Ramón Núñez hizo dos años, dos pasos, este y mañana contemplaremos el retorno del sepulcro. Bueno, ya tenemos otra perspectiva de lo que es la plaza de la catedral, del atrio y de la propia joya arquitectónica que tenemos ahí al fondo, la catedral, la Santa Iglesia catedral. Y tenemos esta otra joya, el pequeño nazareno de la capilla derruida de San Miguel, lo conocimos de niño en su capilla, quienes ya, como decía antes, tenemos algunos años, después se derruyó la capilla porque la vendió la propia cofradía al ayuntamiento para que se despejara toda lo que era la iglesia, para que apareciera en todo su esplendor. Se tiraron las capillas de la soledad, la de la Jesús nazareno y por esta parte sur de la iglesia de San Juan, para admirar ya esa bellísima portada que tiene, se quitó, se tiró la capilla de San Miguel, donde este nazareno con la dolorosa recibía culto. Aparece con su pequeña cruz, símbolo precisamente del patíbulo, decíamos antes Jesús sofre la condena romana. Como sabemos la iconografía de la cruz, pues para que no pierda relevancia y quede clara siempre, la cruz aparece en la forma que la estamos viendo ahora mismo, pero sabemos que los condenados por el imperio romano a muerte, realmente el palo largo, el hastil se encontraba clavado siempre a las puertas de la ciudad y el reo llevaba el patíbulo, que es el corto atado a los brazos, por la parte trasera. Ahora entendemos por qué cuando decimos que Jesús cae tres veces, porque claro, si llevas una cruz tal cual, vemos en la imagen, pues es simplemente soltarla y no te caes, pero si lo que llevas es el travesaño atado a las manos y tropiezas, caes de bruces. El reo al llegar al lugar de la crucifixión, pues era barrenada la cruz, se clavaba y se ascendía al palo largo y quedaba con la causa de la condenada, lo cual era tremendamente aleccionador. Si tú haces lo mismo que este, te va a pasar lo mismo. Y este pequeño nazareno tenía una enorme devoción, mucha más que ahora, y tenía una cantidad de exvotos detrás de niños pequeños vestidos de nazarenos, de mujeres, incluso de hombres alumbrando descalzos, ese rito, esa costumbre, ese voto que después se fue anulando porque decían que era antiestético y se fue quitando de la procesión. Decían que preferían que fueran los nazarenos anónimos, pero yo en los años 50 y 60 recuerdo esa estampa detrás de este nazareno, que ya te digo, tenía una enorme devoción. Ahí tenemos otra perspectiva de él, un nazareno precioso, de autor anónimo, y siempre se le conocía así en la capilla de San Miguel. Además, en eso que comenta Luis Felipe, hay fotos de Bullón donde se ve precisamente a las mujeres alumbrando detrás, mujeres mayores, y ciertamente fue una decisión quitarlas por la cuestión estética, no más allá. Y el viernes santo lo mismo, el viernes santo por la mañana. A veces este esteticismo que a veces, en honor a la estética, se carga uno de los elementos esenciales. Porque bastante vergüenza tienes que pasar, que has hecho una promesa de ir descalzo detrás y que te esté viendo todo el mundo en la procesión, o sea que ya tiene un sacrificio añadido. Bueno, pues dijeron que no. Y aquí está la banda que va a compartir, que es la única banda que va a compartir dos pasos, la del nazareno, que ya va camino del atrio, y la de la dolorosa, de la Vera Cruz, que veremos dentro de un momento. Es una banda también de nuestra comunidad de Castilla y León, y es una banda para mí, por otras razones, muy querida. Porque es la banda de Villamayor de Armuña, de Salamanca, vecina a la ciudad, con la que hace pocos días todavía tuve la oportunidad de escucharles en un concierto, en el Teatro Juan de la Encina, y que dirige además un zamorano, Pedro Hernández Garriga, que ha compuesto ya varias marchas, y la que está sonando es precisamente la primera que se dio a conocer, la más importante, digamos, en el panorama musical de la Semana Santa de Zamora, que es Nuestra Madre. Ha compuesto también la de Jesús Nazareno a la Vera Cruz, y este año, el año pasado, una que se titula Jesús Nuestro Bien, que compuso para la cofradía de la Vera Cruz de Salamanca, que convocó un concurso y él presentó y tuvo uno de los premios, y está ya en un disco que ha lanzado esta cofradía salmantina. La banda municipal de Villamayor, que es todo un lujo en esa pequeña ciudad, o pequeña villa vecina a Salamanca, tener una banda de la categoría de la prestancia de esta. Y no cabe duda de que buena parte se debe, y eso es un orgullo para nosotros, al excelente trabajo de su director, de Pedro, de Pedro Hernández Garriga. En 1942, Ricardo II nos hace esta imagen de la Dolorosa, para sustituir la antigua Dolorosa de la Vera Cruz. Una imagen que conocimos todavía, y yo no soy tan mayor, es Felipe, vestida de Granate y Azul. Sí, pero eso fue en los años 60, y se llamó también Virgen del Calvario, y se le puso una cruz detrás, una cruz grande, pero se volvió a recuperar su origen, aunque ya sin el Palio, que se perdió inexplicablemente en los años 50, porque este era el otro Palio, la otra Virgen de Palio en la Semana Santa de Zamora, la Virgen de los Clavos, que no lo ha perdido, y esta Dolorosa, que sí lo perdió, primero con la antigua Dolorosa salía ese Palio, después con esta, después se le transformó, después, como dice muy bien Rafael, se le puso el vistió con un manto de color púrpura y azul, una combinación. ¿Cómo te gusta a ti más, por cierto, a los jóvenes? Vamos, a los jóvenes. A mí así me gusta mucho más. Yo creo que sí. Es un traje que... Porque era lo clásico. Sí, bueno, no sé por qué sea lo clásico o qué, pero quizá, bueno, estamos más... Es verdad que la iconografía pictórica siempre utiliza esos dos colores, el rojo y el azul, además, con toda la simbología que tienen, ¿no? Pero bueno, quizá también emparenta un poco con la iconografía tradicional o clásica de Zamora. Un atuendo que se hace en 1989, lo que es la túnica que hacen las monjas marinas, y el manto que lleva de finales de siglo XIX y que se renueva en 1989, cuando desaparece esa combinación de ropas bicolor para volver a dar cópera en negro. Una imagen que, como decíamos también antes, recibe de oculto, y que es recibida también en la plaza de la catedral a los zones de esa marcha de nuestra madre, que interpreta la última de las bandas de las ocho contratadas por la cofradía de la Vera Cruz para su procesión de esta tarde-noche de 2016, la banda municipal de Villa Mayor, La Dolorosa. Cuando entra la imagen de La Dolorosa y se estacione junto al cañón de la catedral, como decía antes Luis Felipe... Allí está el nazareno ya dando la vuelta, y al fondo lo pueden ver nuestros telespectadores. Después de que las dos imágenes queden estacionadas, la presidencia accederá al interior de la catedral y habrá una abrevoración en la capilla del Santísimo. Bueno, habitualmente, en la misa de las cuatro de la tarde, que precede de alguna manera la salida de la procesión de la Vera Cruz, suele estar presente la presidencia, hay niños en los que, como esta, no ha estado presente, pero sí que se mantiene este hilo de la misa de San Juan han estado varios cofrades, una representación, y ahora la presidencia entra con un ramo de flores y hace una breve estación ante la capilla del Santísimo y ya, pues, posteriormente saldrán a merendar o a descansar o lo que considere. En la actualidad sí conviene que, digamos, que la cofradía tiene un nuevo rumbo, tiene una nueva junta directiva, que sustituyó a la que encabezó durante muchos años Robustiano Lorenzo, lo mismo que Robustiano Lorenzo sustituyó a Felipe de Castro Pedrero y a Felipe de Castro Sobrino, que ya ahí, ya, digamos, estoy hablando de apellidos que para mí son muy emotivos, son los de mi abuelo y mi tía Felipe, que presidieron entre los dos la procesión, esta cofradía durante treinta y tantos años. Llegó después también la fecunda etapa de Chano y ahora, posteriormente, esta también, esperanzadora, yo supongo que también ilusionante para ellos y ojalá que sea también para toda la cofradía de Timoteo Hernando Calvo. Y se nos ha echado la noche, ahora ya sí que se puede decir que poco a poco el sol que teníamos en la llegada de la cofradía a la catedral se ha convertido ya en luz eléctrica. Allí ven al nazareno, al fondo, a la derecha de sus imágenes, ya esperando, y al otro lado de ese atrio se colocará la Dolorosa. Pero no quiero que terminemos esta transmisión sin decir que esta fue la cofradía de la Veracruz. Se siempre, desde aquel año que tú recordabas de 1508, en los primeros documentos que aparecen, una cofradía gremial, fue una cofradía de gremios y cada paso tenía incluso el suyo y hacía sus propias fiestas porque se habían todas, las viejas cofradías gremiales se habían unido en esta. Entonces, en la cofradía de la Veracruz, desde su fundación, había alfamareros, que eran los manteros de lana, los alburjaqueros, que eran los alforjeros, los tintoreros, los pelambreros, los veterinarios o aveitares, que se llamaban, los jubeteros, los que fabricaban jubones, los carpinteros, los hortelanos, que tuvieron un peso muy importante en esta cofradía, los harineros, los albañiles, los cirujanos, los cereros, los caldereros, que fabricaban las calderas de cobre y fierro, como decía los documentos, los calceteros, que eran los fabricantes de calzas, los curtidores de piel, los doradores, los oficios de entonces, los escribanos reales, que eran los notarios de hoy, los guarnicioneros, los laneros, los libreros, los ovejeros o pastores, los panaderos, los talabarteros, que eran los que fabricaban cintos y correas, decía el documento, los tejedores de lienzos, los zapateros o zurroneros. Fíjense ustedes qué cantidad de oficios que hoy día apenas ya muchos de ellos han desaparecido. Pues eso fue un fundamento gremial de esta cofradía y de alguna manera se intentó que por pasos volvieran distintos gremios, ahora ya son asociaciones, por así decirlo, de comerciantes y de trabajadores, los que volvieran a hacerse cargo de estos, de alguna manera, de tener su propio paso como buque insignia, como referencia, pero no se ha conseguido. Pero bueno, aún así sabemos que debajo de cada paso, ese último que se está moviendo de la Dolorosa, pues van hermanos de paso de toda condición social y de todo el trabajo. Por consiguiente, no hay de allí. De hecho, Luis Felipe, por lo que comentabas, no he sido capaz, cuando he visto la procesión, no me he dado cuenta, porque a la salida del museo, pues como es más jaleo, se recuperaron hace unos años dos varas de gremio de zapateros, que llevan dos hermanos detrás de un paso. Yo no creo... O San Quisín, sí. Exactamente. Lo que no creo, creo que iban al principio abriendo, no los ha llegado a ver, pero efectivamente un eco de aquello que nos cuentas tiene todavía algo de su referencia también. Exactamente. Vemos a la Virgen, como a los sones de la marcha, va poco a poco girando para colocarse posteriormente, mirando ya hacia las cámaras y a los espectadores de esta otra parte del atrio. Terminan de colocarse ya, es el último de los pasos que termina de colocarse en este atrio y después de esa parada que ya hemos comentado, volverán de nuevo a salir otra vez por el mismo orden en que los hemos visto llegar y se dirigirán ya con la noche cerrada hacia el museo. Pero vemos esa reverencia de la que hablabais antes también. Me han vuelto a levantar al Nazareno. Es el saludo que hace Jesús a la Virgen cuando llega ya a su altura. Es incorporarse, estaban los hermanos descansando unos instantes mientras se acercaba la Dolorosa y ahora ya van girando lentamente los hermanos de paso de la Virgen y los del Nazareno simplemente mueven sobre sus hombros la imagen sin avanzar. Tenemos que tener en cuenta que una reverencia siempre, como vemos en imagen, como hace el Nazareno de San Frontis a la Virgen de la Esperanza u otras horas que mañana mismo, mañana ya por la mañana, podremos ver las tres cruces, pues siempre es una reverencia entre una imagen de la Virgen y de Jesús a otro paso. En este sentido no cabe o no tendría lugar otras que incluso hemos visto aquí en la Semana Santa de este año algún intento de ser una corona, hacer una reverencia, una imagen titular de un Cristo. Bueno, pues siempre hay que tener claro y no perder el norte de que la reverencia siempre es de una imagen a otra. Totalmente de acuerdo. Ahí están. La hermosa imagen, la del realizador de esta retransmisión, la que nos está ofreciendo ahora. Con los dos pasos al unísono. Bailando los pasos, por favor. Sí. Mientras se haga este baile, por así decirlo, con la unción, el sentido penitente y el amor con que lo hacen muchos de los que van debajo del paso, creo que es suficiente. Hay que hacerlo a veces como una caricia, aunque por dentro el organismo esté a punto de estallar, pero hay que hacer el último esfuerzo, porque para ellos a lo mejor es el mejor modo que tienen de rezar y de acercarse a su Virgen y a su Cristo en muchos momentos del año. Unos porque se irán lejos. Ahí debajo seguramente habrá bastantes hermanos de la cofradía, cargadores del Nazareno y de la Dolorosa, que tienen su trabajo fuera y su domicilio fuera ya, pero que regresan en estos días, como lo hacen tantos miles de zamoranos, que regresan o para participar directamente en las filas o en los pasos, o para presenciar desde la acera, con los de su sangre, con sus familiares y amigos, sus desfiles procesionales que les recuerdan, que acogieron, que vivieron desde la infancia. Siempre procesiones y desfiles que son mucho más que una cabalgata, mucho más que cualquier otro desfile, no es un desfile sin más, es una muestra pública de la fe de un pueblo que representa también así en lo que cree, pero nunca una cabalgata, nunca un mero espectáculo y por lo tanto, pues tampoco los que la vemos desde la calle somos menos espectadores. Para la música, bajan los pasos y termina aquí esta primera parte de este desfile profesional, ya se recolocan las autoridades, los cofrades, saldrán los hermanos de paso, les vemos ya algunos saliendo de debajo de los pasos, harán esa parada y como les decía anteriormente, volverán de nuevo a salir del atrio de la catedral en el mismo orden en el que llegaron para irse hacia el Museo de Semana Santa, que es donde reposan la gran mayoría de los pasos donde están durante todo el año. Como ven, la plaza de la catedral está llena de gente, se ha quedado fuera de la verja esa que se cierra. Aquí vamos a terminar esta tarde ya entrando en noche de este Jueves Santo, esta retransmisión en la que hemos podido ver como ven a toda ese relato de la pasión de Cristo, que es lo que nos cuenta esta cofradía de la Santa Veracruz, en esta tarde de Jueves Santo en Zamora, que continúa esta noche con el Yacente, que sigue de madrugada con Jesús Nazareno, mañana con el Santo Entierro, Santo Entierro que podrán ver también a partir de las cuatro y media de la tarde por estas cámaras también en sus pantallas, también se las retransmitiremos, también estaremos mañana en Toro y la Semana Santa de Zamora, como les digo, está en sus días centrales y desde aquí se las seguiremos contando. Muchísimas gracias Luis Felipe, Rafael, Ángel, que tengáis muy buenos restos de Semana Santa, que todavía nos queda bastante por delante, ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros. Igualmente. Siempre aprendemos mucho además con nuestros colaboradores. Muchas gracias. Y con estas imágenes de la plaza de la Catedral nos despedimos, muchísimas gracias por su atención. Gracias.